Hola a todos y bienvenidos a este segundo vídeo del día de hoy en el canal. En este vídeo quiero hablaros de un proyecto que algunos me habéis preguntado por él en los comentarios porque ha cogido cierta notoriedad, ha cogido cierta relevancia a raíz de una noticia especialmente importante que ha provocado grandes subidas en su precio. Por supuesto, como es de esperar, estoy hablando del proyecto de Zilica. Zilica, para los que no lo conozcáis, es un proyecto que, bueno, su token nativo se llama ZIL, es el token de utilidad del proyecto y ahora mismo ocupa la posición número 79 en cuanto a capitalización de mercado con un market cap de 1.35 billones de dólares, lo que serían 1.350 millones de dólares. Bueno, este proyecto que lleva con nosotros desde 2017, es un proyecto creado por académicos e ingenieros de la Universidad de Singapur, bastante conectado con el ámbito académico, bueno, pues ha hecho famoso o ha cogido relevancia en las últimas horas a raíz de esta subida. Vamos a ponerla en cuestión de un mes que, a ver si lo veréis mejor, podemos ver como más o menos entre el día 25 y el 26, es decir, hace unos pocos días, tuvo esta fuerte subida, ¿no? Y esto ocurría cuando todavía el Bitcoin no había cogido fuerza, porque claro, ahora vemos el mercado y está todo subiendo, pero esto ocurrió cuando todavía no había subido el Bitcoin, así que hizo que mucha gente pues dijera, oye, ¿qué es lo que está pasando, no? Porque Zilica ha subido más de un 100%. Bueno, pues el principal motivo, aunque este proyecto es muy grande y tiene un ecosistema bastante floreciente, el motivo real es esto que estaréis viendo por aquí, esta es la cuenta oficial y podemos ver como han anunciado Metápolis, perdón, Metápolis, Metápolis es, bueno, lo anuncian como el primer evento en el mundo real de lanzamiento de un metaverso, no podemos ver como va a ocurrir el 2 de abril en Florida, o sea, en Miami, y bueno, resulta que este proyecto tiene pinta de ser muy interesante porque lo han vendido como, bueno, un modelo de negocio que se llama Metaversas a Service, es un metaverso para todo el mundo y esto ha sentado muy bien. También tenemos que tener en cuenta que ocurría en un momento en el que todo estaba por los suelos, entonces la gente a la que ve un poco de fomo en un proyecto pues se tiran a machete a invertir en él, pero es cierto que este es un proyecto muy completo y que tiene muchas más cosas además de esto, ¿no? De hecho, por eso mismo me he decidido a hacer este vídeo porque creo que hay muchas más cosas que contar de este proyecto además de esto que, oye, por supuesto, puede ser una buena noticia. Lo primero que tenemos que saber es que Zilica inicialmente es una blockchain, la típica blockchain que surge como una competidora, como una rival para Ethereum, ¿no? Al igual que otros como Cardano, como Solano y demás, pues Zilica también va en este sentido. Básicamente tienen una blockchain que lo que hace es implementar contratos inteligentes con una escalabilidad muy buena, bajas comisiones por transacción y demás para luego poder implementar sobre ella pues un ecosistema de finanzas descentralizadas, metaversos y, bueno, literalmente todo lo que queramos. Pero resulta que tiene unas cuantas características muy peculiares. La primera de todas es que esta es la primera blockchain pública que utilizó el Sharding, lo que en español se conoce como la fragmentación, de forma exitosa. Ahora hay otras muchas blockchains que lo implementan, pero la primera fue Zilica. Para los que no conozcáis lo que es el Sharding, básicamente es una técnica que permite distribuir todos los nodos validadores de una blockchain en distintos grupos, de forma que cada uno de ellos procesa unas cuantas transacciones y luego todo esto se integran en el mismo bloque, ¿no? Entonces esto permite que se pueda hacer procesamiento en paralelo, lo cual, por supuesto, pues aligera la congestión de la red, aligera los costes, aumenta la velocidad de transacción y, bueno, unas cuantas cosas que es interesante. El problema aquí está en que realmente comprometes un poco la seguridad de la red, porque, claro, al ser menos validadores, menos nodos, pues es más fácil meter nodos civil, nodos maliciosos para intentar corromperlo. Sin embargo, Zilica destaca también por su seguridad porque implementa unas cuantas, bueno, tecnologías interesantes para solucionar esto. De hecho, para los que no lo conozcáis, Zilica en un principio es un proyecto basado en Proof of Stake, es decir, se puede hacer staking del token SIL y se puede ayudar a validar, pero también implementa Proof of Work, el famoso prueba de trabajo de Bitcoin. En este caso lo que hace es que nosotros para validar transacciones lo hacemos siempre mediante el Proof of Stake, pero para nosotros ser un nodo validador tenemos que resolver complejos cálculos matemáticos, lo que es el Proof of Work, de forma que así se aseguran que es más difícil que un nodo llegue a ser validador y luego se corrompa, ¿no? Porque al final el filtro que hacen para ser un nodo de la red pues es más exhaustivo, lo cual garantiza un poco más la seguridad del sistema. Pero si esto todavía no os parece lo suficientemente interesante, deciros que todavía tengo más cosas que contaros. Una de ellas es que Zilica tiene su propio lenguaje de programación de Smart Contracts que se llama Stila. Otras blockchains pues implementan, por ejemplo, Smart Contracts basados en Solidity, que es el lenguaje de programación que utiliza Ethereum, y otros lenguajes de programación, por ejemplo, que no son de uso específico para la blockchain. Sin embargo, Stila es un lenguaje que está específicamente diseñado para los Smart Contracts y que además se diseñó a posteriori, lo cual permite, por ejemplo, que solucione algunos de los principales problemas que tiene Solidity y que tiene otros muchos lenguajes. Es decir, esta es una ventaja competitiva porque nadie lo tiene y además resulta que este lenguaje de programación es muy sencillo de utilizar, tiene muy pocos errores, lo cual también facilita que desarrolladores y personas que quieran integrarse en el ecosistema de Zilica, pues la barrera de entrada sea muy sencilla. En cuanto al rendimiento ofrecido por Zilica, deciros que a día de hoy ofrece unas cuantos miles de transacciones por segundo. Sin embargo, por cómo está diseñado y el método de consenso que utiliza, el rendimiento de Zilica escala a medida que crece la red. Es decir, cuantos más validadores, no es que vayan más lentos porque hay que coordinarlos, sino que gracias a esta fragmentación, cuantos más validadores, pues más pequeños grupos en paralelo se pueden hacer y por tanto el número de transacciones por segundo aumenta de la mano o del tamaño de la red. Es decir, esto es muy interesante porque el día de mañana, si este proyecto termina teniendo éxito, pues podrá escalar y no vamos a tener ningún tipo de problema de congestión, de latencia y de todo este tipo de cosas. En la descripción del vídeo os habré dejado la página web de Zilica, que es esta que estaréis viendo por aquí. La verdad es que la página web no solo es bonita, sino que también es muy completa. Aquí podemos ver un montón de guías, mirad lo que os comentaba del minado, del staking. Podemos explorar un montón de cosas de la comunidad y demás. Así que yo os invito a que le echéis un vistazo. Sin embargo, de lo que quiero hablaros ahora es del ecosistema de Zilica. Y es que resulta que este proyecto, como ya lleva un tiempo, ya os he dicho que se fundó en 2017 y además se ha caracterizado siempre por hacer las cosas bien, pues ya tiene un ecosistema bastante, bastante grande. De hecho, aquí pues nos comentan algunas de sus principales aplicaciones, que ya os las comentaré ahora. Y bueno, nos dicen que a día 18 de enero de 2022 había 192 proyectos formando el ecosistema de Zilica. Y bueno, aquí los podéis ver, por supuesto son muchos como para comentarlos todos, pero tengo aquí una lista con cinco proyectos bastante interesantes que quería comentaros. Y que de hecho, pues son probablemente los cinco más famosos. El primero de ellos es Zilswap, que bueno, aquí la verdad no hay mucho que contar. Básicamente es el primer DEX y el DEX nativo de Zilica, al igual que por ejemplo Yuzu Swap para el proyecto de Oasis. Entonces, bueno, Zilswap permite hacer staking, permite participar en pools de liquidez, permite también intercambiar tokens, bueno, lo que suele ser un DEX, pero en este caso forma parte de Zilica. Pero ojo atención porque os voy a comentar, pues cuatro proyectos muy interesantes. El primero de ellos es XCAD. Básicamente este es un protocolo DeFi que lo que permite es a los distintos influencers, a los distintos creadores, por ejemplo los youtubers o este tipo de cosas, sacar su propio token de forma que la gente cuando vea, por ejemplo en mi caso, si la gente ve mis vídeos podría obtener recompensas en este token y luego este token yo, por ejemplo, podríamos utilizarlo pues para crear una comunidad, a modo de DAO, bueno, podríamos hacer un montón de cosas con ello, ¿no? Entonces, es cierto que es un, en este sentido, un protocolo pues parecido a Veracity pero con más capacidad de crecimiento. O sea que, la verdad, muy muy interesante. Luego tienen por ejemplo Krypton, que es en este caso un, bueno, una especie de protocolo para videojuegos blockchain, de estos pues Play to Earn y todo este tipo de cosas que están muy de moda a día de hoy. También tiene un Stopable Domains que básicamente te permiten crear un dominio que esté a tu nombre de forma que si alguien quiere enviar tu dinero a ti, pues tú en vez de tener que pasarle tu dirección, que ya sabéis que es un montón de números ahí de letras, pues podrías decirle, oye, pues enviámela a carlos.crypto, por ejemplo, ¿no? Y esto te llegaría a ti. Luego también tiene Zillstars que básicamente son NFTs de jugadores de fútbol, algunos bastante famosos, algunos de primer nivel que ya están de la mano de este proyecto, así que, bueno, también muy interesante. Vemos también el proyecto de Metapolis, de Metaverse, o sea que al final básicamente tiene un ecosistema de protocolos y de proyectos con mucha capacidad de crecimiento y al estar todos implementados sobre Zillica, pues obviamente si estos protocolos consiguen crecer y consiguen tener mucho éxito, también van a tirar mucho del carro de lo que es el token nativo de Zillica, que ya hemos dicho que se llama Zill. Y ahora ya para terminar con el vídeo voy a adelantarme a una pregunta que seguro que más de uno me hace en los comentarios y es que si ahora es un buen momento para invertir en Zillica. Lo primero de todo que quiero dejar claro y que digo siempre en mis vídeos es que yo no hago recomendaciones de inversión de ningún tipo. Uno, porque no puedo, es decir, es ilegal. Y dos, porque aunque pudiera no las haría porque no me parece moralmente correcto. Al final cada uno tiene un perfil de inversor distinto, cada uno tiene que adaptarse al dinero que tiene, a los objetivos que quiere conseguir, así que no hay una sola opción correcta y cada uno pues tiene que aprender a invertir por su propia cuenta. De hecho yo con estos vídeos lo que hago es pues brindaros la información en vez de tener que vosotros poneros a buscarla, pues yo os la transmito aquí y lo que tenéis que hacer es utilizar esta información, continuar el análisis y en cualquier caso tomar vuestras propias decisiones de inversión. Que al final es lo que yo también hago. Yo también veo otros canales de YouTube, yo también leo otras cuentas de Twitter, leo otros foros y esto también me sirve a mí para ir ampliando información. Pero yo, que un tío en YouTube me diga que invierta en este proyecto, pues no lo voy a hacer. A lo mejor si veo que él está invirtiendo pues digo, oye, a ver qué es lo que él le ha visto a este proyecto. Y entonces me pongo yo por mi propia cuenta a analizarlo y digo, ah, mira, pues tiene esto que interesante, venga, voy a invertir yo también. Pero en ningún caso copio a nadie porque, de verdad, hacedme caso que copiando las cosas que veis por ahí, al final vais a terminar perdiendo vuestro dinero. Pero dicho esto, yo en mi opinión, creo que Zilica es un proyecto muy interesante, pero creo que, y esta además es mi filosofía de inversión, a mí no me gusta invertir después de una gran subida. Al final hay que tener en cuenta que si nosotros, por ejemplo, invertimos en Zilica a día de hoy, o sea, ahora mismo, estaríamos pagando pues más de un 100%, es decir, el doble de dinero de lo que estaríamos pagando hace 5 días, ¿no? Es decir, habríamos tenido aquí un encarecimiento del precio muy significativo. Esto significa que es un mal momento para comprar y que, o que de repente, por ejemplo, Zilica volverá a caer o va a subir o vete todo a saber. No, o sea, esto no lo podemos saber. A lo mejor Zilica, de repente, en un mes, ahora vale 10 centavos de dólar y en un mes vale 50 centavos de dólar y harías un por 5. O a lo mejor es justo al revés. Ahora vale 10 centavos y de repente vale 5 centavos y estarías perdiendo la mitad de tu dinero. Lo que yo digo es que hay que tener una estrategia, ¿vale? Y esa estrategia hay que cumplirla. Y no hay que invertir únicamente porque de repente algo haya subido y digas, oh, qué bien, con el FOMO, ¿no? Hay que estar tranquilo, no dejarte llevar por este tipo de cosas y simplemente, pues, analizar proyectos y confiar en proyectos que sean buenos y invertir a un buen precio. Si tú crees que Zilica es un buen proyecto y que vas a muy largo plazo, pues a lo mejor si inviertes ahora, el día de mañana, terminas haciendo una rentabilidad de locos. Vete tú a saber. O a lo mejor no. Es que al final lo que hay que hacer es analizar y, bueno, tomar tus propias decisiones. Y espero con esto, pues, a ver, no sé, intentar ayudar a alguien porque a veces veo gente muy perdida en los comentarios y espero que, con que a uno le haya encendido la bombilla con esto, pues, oye, yo ya me doy por satisfecho. Si te ha gustado el vídeo, te invito a dejar un like y a suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que harán en el futuro. También, si tenéis cualquier duda o cualquier sugerencia, me la podéis dejar en los comentarios. Y, por supuesto, como digo siempre, también os dejo por aquí la cuenta de Twitter del canal por la que intento compartir información, noticias, análisis, bueno, un montón de cosas que creo que también pueden ser de utilidad. Sin más, yo me despido ya y nos vemos en el próximo vídeo.